Vengo de Virrey del Pino, Montegrande, de Lomas de Zamora, venimos de Catán. Antes los bosques recreativos eran aburridos para los nenes porque no había juegos, no había recreación para ellos. Tener un lugar así cerca de casa es bellísimo. Y es un lugar donde no tiene ningún costo. Está la cancha de vole. Tienes plaza, lugar para que los chicos jueguen con el agua. Esto es bueno, es bueno porque ayuda a estar en familia, comiendo, jugando, pasando el día. Vine con mi familia, con mi esposa y mis cuatro hijos. Traigan toallas porque se bajan todos. Es maravilloso.